Esta planta se llama maranta y esconde un secreto. ¿Te habías imaginado que una planta podía moverse de esta forma? La maranta en la naturaleza crece en suelos donde debe competir por la luz con grandes árboles. Sus hojas pueden moverse gracias al desplazamiento de agua en su interior. Este movimiento origina una diferencia de presión que permite a sus hojas quedarse erguidas durante la noche para aprovechar la humedad en el aire, y se cierran durante el día para evitar grandes pérdidas de agua. Y ahora, ¿verás de la misma forma tu jardín?